¡Suscríbete al canal! ¿Te escuchas? ¡Ego yle! ¡Ego yle! ¡Has visto! ¡Ego! ¡Ego yle! ¡Ego!% ¡Ego! ¡Ego! ¡Copale! Ya va, no puedo ir en abajo. No, no, fue en parte de abajo. Oh, me llaman. Me llaman en primer lugar. Ja, en primer lugar. Oh, me llaman al frente. Me llaman en primer lugar. Con un color verde. Aimee, uno en uno copal. Aimee, uno en uno copal. Aimee, uno en uno copal. No, no, no. I don't have any. Just drop me a battery man. I did, man. No. Oh wow, I did drop. There you go. No, somebody open the door. Who open the door? No. Somebody outside, outside, go outside, left side. I see him. Black hat. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Guy outside. Outside at the front door. What? I only got him. Yeah, yeah. Oh, sorry. Don't move up. Where is he? He's dead. He's dead, but I don't know if there's another guy here. Yeah, he's dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead, dude. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo ver si no se ve. Oh, he estupido. No tengo que irme. No, no veo ni siquiera. En la parte de la casa, que es la próxima. Ah, sí, sí. Chau, chau, chau. No, no, chau. No, no. ¿Cómo se hace? ¿De acuerdo? ¡Ya! ¡Begamos! ¡Hkk! ¡No, no, no, no! ¿También se? ¡Ja, ja! No, no ¿Has empezado a subir? Sí, sí, sí Bien, yo sigo tras ti ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? No hay que que haber, no hay que haber ¿No? No hay que haberla ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué pasa? ¿Puede? ¿Te acuerdas, puso? Sí, puso de casco ¡Centro! ¡Adiós! ¡Adiós!